Y hoy es día de Bahía y Jacuipense, es un juegaço El cuadro salvadoreño trata de hacer los 8, se lleva 1, se acomoda Hoy termina ya toda la actividad de esta fecha del campeonato mundial de rally Una locura y no me quiero imaginar lo que es Buenos Aires, lo que es Argentina en general Un circuito que pasará por 26 barrios, Montevideo corre a lo grande Va ingresando la gente de a poco y te digo, el entusiasmo es total, hay una ansiedad Se vienen las semifinales, Argentina, Croacia, Marruecos, Francia